Entonces, el día de hoy vamos a trabajar de todo un poquito, vamos a hacer un ejercicio cardiovascular, un ejercicio de activación cardiovascular, un ejercicio de activación de zona media, es decir, de abdomen o core, y terminamos con un ejercicio de pierna, trabajo de tren inferior. ¿Listo? Vamos con el primer ejercicio, que va a ser de activación cardiovascular. Entonces, vamos a ubicar la plancha en el piso, y aquí lo que necesitamos es correr o hacer un skipping en el piso y moviéndonos de lado a lado, es decir, acá, a velocidad. Así se ve de frente, y así se ve de lado. Espalda recta y arrancamos. Movemos hacia un lado, movemos hacia el otro. Revisen ustedes, por favor. Espalda recta, manos al piso. Y arrancan. Bien, Brian. Vamos, Verónica. Profe, yo me resbalo. Pues entonces, ese lo puedes hacer en el piso, ese no necesitas tanto apoyo. ¿Te resbalas por la cobija o por el piso? No, o sea, sí, es que este piso es como muy liso, entonces me resbalo. Te toca hacer más fuerza, entonces. Ay, no. No, no quiero. Bueno, ese es el primer ejercicio, paren. Segundo ejercicio, la vamos a ubicar boca arriba en la colchoneta. ¿Listo? Ubicamos las piernas en forma de L, es decir, en 90 grados, brazos bien abiertos. Subimos, punta de pies, bajamos. Brazos abiertos, cerramos, bajamos. ¿Listo? Revisemos todos, por favor. Eso es, piernas acá en forma de L, 90 grados, brazos abiertos, punta de pie, bajamos. Excelente, Brian. Vamos, Verónica. Excelente, Verónica. ¿Listo? Paren. Tercer ejercicio. Trabajo de tren inferior. Ubicamos las piernas abiertas, no pisamos la colchoneta, piernas abiertas, sentadilla y desde acá, un salto arriba. Salto. ¿Listo? Arrancamos. Muy bien, Brian. Excelente, Verónica. ¿Listo, muchachos? Paren un segundo. Vamos por periodos de 40 segundos por 10 de descanso. ¿Listo? Cuatro series para todos los ejercicios. Primer ejercicio, activación cardiovascular. Prepárense. Arrancamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Arrancan, ya tienen tiempo. Arrancan. Julián, Karen, Emily, la cámara, por favor. Ya van 15 segundos. Vamos, vamos. 15 segundos. Vamos. Espaldita recta. Mirada al frente, Brian. Mirada al frente. Eso, muy bien. 10 segundos y acabamos. Vamos, Verónica, vamos. 10 segundos y acabamos. Dale. 5, 4, 3, 2, 1. Tienen 10 segundos de descanso. Vayanse ubicando boca arriba. Prepárense para el segundo ejercicio. ¿Lo ve? Dime. Yo los estoy haciendo, pero pues no se ve nada por la cámara. Listo, Dale. Desde que estés trabajando no hay problema. Vamos para el segundo ejercicio. Arrancamos en tres, dos, uno. Arrancamos. Ya tienen tiempo. Segundo ejercicio. Arrancamos. Vamos, Verónica. Arriba, fuerte. Muy bien, Brian. Muy bien, Brian. Brian. Quietos esos pies, Brian. Vamos, Verónica. Fuerte. Fuerte, Verónica, que tú eres fuerte. Vamos. 15 segundos es lo que nos resta, Verónica. 15 segundos, Brian. Vamos. Vamos, 15 segundos. 15 segundos. 5, 5, 5, Verónica. 5, no te vas a ganar de 5. Listo. Listo. Paren. Váyanse ubicando de pie. Tienen 10 segundos de descanso, 10 segundos de recuperación. Váyanse ubicando de pie. Nos realizamos para el tercer ejercicio en... 5, 4, 3, 2, 1. Arrancan. Ya tienen tiempo. Arrancan. Col abajo, salto. Col abajo, salto. Col abajo, salto. Vamos, vamos, vamos. 20 segundos, 20 segundos para acabar. 20 segundos. Fuerte, vamos, fuerte. Respiran, aguantan la respiración. Últimos 10 segundos. Últimos 10. Vamos, 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 muchachos. 5. Listo. Tienen un minuto de descanso. Respiren, tomen agüita. ¿Qué tal la primera, Verónica? ¿Fácil? No, aprovechaste rato. No hago ejercicio. No sirvo para esto. La segunda va a ser más fácil, tranquilos. No, sí. Tienen agua. Descansen. Respiren. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Listo chicos, arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1, arrancamos. Ya tienen tiempo. Vamos, Brian. Ya tienen tiempo. 40 segundos. Muy bien, Verónica. Muy bien, Brian. Vamos. Continuo, continuo. De lado a lado. Respiro. No aguanto la respiración. Vamos fuerte. 20 segundos para acabar. 20 segundos. Respiro mientras trabajo. Respiro mientras trabajo. Vamos, Verónica. Dale, Verónica. 15 segundos. No te dejas ganar. 15 segundos. Vamos. 5, 4, 3, 2, tienen 10 de descanso, 10 de recuperación. Vayan alistando la colchoneta. Arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1, arrancan. Ya tienen tiempo. Ya tienen tiempo. Piernas a 90 grados. Subimos y bajamos. Abajo los brazos abiertos. Arriba cerrados. Vamos, vamos. Vamos. Fuerte, fuerte. Muy bien. Vamos. Continuo, continuo, Verónica. Continuo, Brian. Vamos. 20 segundos. 20 segundos. Ya van por mitad. Vamos. No cansas, Verónica. No te cansas, Verónica. Vamos. 10 segundos. No se deben ganar de 10 segundos. Vamos, Brian. Dale, Brian. Vamos, papá. 5, 4, 3, 2, 1, ubiquémonos de pie. Tienen 10 segundos de descanso. Vámonos ubicando de pie. Arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1, arrancamos. Sentadilla, salto. Sentadilla, salto. Cola atrás y despego. Cola atrás y despego. Suave al caer. Suave al caer. Suave al caer. Flexionen las rodillas cuando caigan para que no se lastimen. Ya van por mitad de tiempo. Ya van por mitad de tiempo. Ya llevan 20 segundos. Vamos, muchachos. Dale, Verónica. Dale, Verónica. No te cansas. No te vas ganar de 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos es todo lo que falta. 5, 4, 3, 2, 1. Tienen un minuto de descanso. Respiren, tomen agua, hidraten. 6, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 20 segundos para arrancar, chicos. 20 segundos. Vámonos ubicando. Arrancamos en 3, 2, 1. Ya tienen tiempo. Arrancan. Primer ejercicio. Eso es. Muy bien. De lado a lado. De lado a lado. Continuo. Respiro mientras trabajo. Ya vamos 10. Restan 30. Vamos. 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Paren. Paren. 10 segundos de descanso. Vamos alistándonos para el segundo. Ubiquemos la colchoneta. Arrancamos en 4, 3, 2, 1. Arrancan. 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 Muy bien. Arriba. Muy bien. Arriba. 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 Fuerte, fuerte. Vamos, Verónica. Fuerte. Respira mientras trabaja. Vamos, Brian. Vamos, Brian. Dale, papá. Eso es. 15 segundos es lo que nos resta 15 segundos, no se van a ganar de 15 segundos vamos fuerte 10 5 listo, ubíquense de pie vayan recuperando, ubíquense de pie arrancamos por el tercer ejercicio en 5 4 3 2 ya tienen tiempo muchachos abajo y arriba sentadillas alto sentadillas alto sentadillas alto vamos chicos, sentadillas alto dale Verónica 15 segundos 15 segundos 15 segundos listo, tienen un minuto de descanso respiren, hidraten, recupérense perdón y 16 segundos 12 13 15 30 segundos. Listo, chicos. 10 segundos. Como nos quedan dos minutos nomás, elijan uno de los tres ejercicios y lo hacemos durante un minuto. El que quieran ustedes. ¿Primero, segundo o tercero? ¿Qué, profe? Elijan uno de los tres ejercicios porque no nos da para los tres. Uno de los tres, el que quieran. El segundo. Espera, espera, ¿qué? No entiendo, me perdí. El cojan uno de los tres ejercicios, el que quieran hacer. El segundo. ¿El segundo? Listo. Segundo, vamos al piso. Arrancamos en cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arrancan. Arriba las piernas y tocamos las piernas. Eso es, vamos. Arriba. Esto lo hacemos de 45 segundos. 45 segundos. Fuerte, 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 vamos, fuerte. Último ejercicio del día, último ejercicio del día. Vamos, vamos, Brian. Dale, Verónica. Vamos todos. Vamos, vamos. 15 segundos y acaban. 15 segundos y acaban. Esto es el sufrimiento del día. 15 segundos. 10. 15. Listo, muchachos. Paren, descansen, respiren, tomen. El cuarto. Vamos.